Sean bienvenidos a un video más sobre las teorías de la personalidad. En esta ocasión estaremos hablando de la teoría existencialista de Ludwig Winsbauer. Nace el 13 de abril de 1881 en Kreuzlingen, Suiza, dentro de una familia bastante acomodada en la tradición médica y psiquiátrica. Tiene su licenciatura en la Universidad de Zurich en 1907, estudiando bajo la tutela de Carl Jung, quien le presenta a Sigmund Freud en 1907 y cuya amistad perduraría a lo largo de sus vidas hasta la muerte de Freud en 1939. La psicología existencial es una escuela de pensamiento, una tradición teórica de investigación y práctica a la que se dedican muchas personas y tiene sus raíces en el trabajo de un diverso grupo de filósofos como Sir Kierkegaard y Nietzsche. La fenomenología es un completo y cuidadoso estudio de los fenómenos, constituye básicamente una invención del filósofo Edmund Husserl. Los fenómenos están constituidos por el contenido de la conciencia, las cosas, cualidades, relaciones, eventos, pensamientos, memorias y sentimientos que experimentamos. Kierkegaard nos compara con Dios en el sentido de tener partes etéreas y que no podemos ser reducidos a procesos físicos y químicos. En ocasiones se les critica a los existencialistas su preocupación con la muerte. Heidegger nos llama ser hacia la muerte porque somos la única criatura consciente de su propio final y cuando nos damos cuenta de esto intentamos quitarnoslo de la cabeza trabajando o haciendo cualquier otra cosa en el mundo social. Vince Wanger y otros psicólogos existencialistas centran la atención en el descubrir a su cliente su visión de su mundo. No es necesariamente una cuestión de discutir sobre religión o filosofía de vida del sujeto. Lo que se pretende saber es su mundo vivido. El autor busca en definitiva aquel punto de vista concreto de su vida cotidiana. La esencia de la terapia existencial es la relación terapéutica entre el terapeuta y su paciente o encuentro. Una apertura de uno sobre otro. A diferencia de otras terapias más formales como la freudiana o más técnicas como la conductual, la terapia existencial parece depender más de ti o estar más cerca de ti. Por lo tanto, la transferencia y contratransferencia se consideran partes propias y naturales del encuentro, sin abusar por supuesto y tampoco sin dejarlas de lado. Gracias por ver el video.